de personas que han fallecido y todavía esos fondos permanecen en las manos de estos honorables administradores de estos fondos. Dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la razón o es si no hay mecanismo legal que obligue de cualquier forma, de cualquier, como usted quiera verlo, que invite, que incite, que motive a que estos, reitero, honorables administradores, empresarios que tenemos nosotros, que fueron designados para administrar estos fondos, no sean capaces de cuando una persona que ha estado cotizando, que ha estado aportando en pro de al momento de tener que retirarse pueda recibir unos chelitos, un dinerito para mínimamente poder seguir viviendo. Y eso lo más probable es que en muy pocas ocasiones pase. Si pasa lo peor y es que esta persona fallezca antes de llegar a esa edad y comenzar a disfrutar de esa pensión, fallece, nadie se beneficia de esos fondos que están ahí, que durante años fueron decontados por los recursos, por el dinero que percibía. Dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos, concerniente a unos cuarenta y siete mil personas que han muerto, que han fallecido y que esos fondos no han llegado a las manos de algún familiar, de algún pariente que esté legalmente en condiciones de poder recibir esos fondos. Más sin embargo, se queda ese grupito, reitero, esos honorables administradores de esos fondos, se quedan con ese dinero. Y trae esa información, la da la superintendencia de seguro y otra institución que son los que están encargados. Entonces, dar la información, eso a veces como que te llena como de impotencia. En un momento donde se tiene ya casi dos años, el diputado de aquí de la Romana, del partido reformista, ha llevado la delantera y ha salido al frente, exigiendo que en medio de esta situación de pandemia que vive el mundo y de manera especial la República Dominicana y estos fondos que están, que lo maneja este grupo de empresarios, que manejan los fondos de pensiones, exigiendo que por lo menos el treinta por ciento de estos fondos les sea devuelto a los trabajadores. Más sin embargo, esa cantidad de miles de millones de pesos que tienen en su poder tampoco han sido capaces de hacérselo llegar a los beneficiarios, que son los parientes, cercanos, hijo, esposa, una serie de personas que están en la condición y que de manera legal le corresponde que esos fondos pues les sean devueltos. ¿Qué significa el hecho de que usted tenga esa cantidad de dinero en su poder que días tras días le está dejando beneficio? Porque esos fondos no están guardados en un rincón como simples papeles. Están puestos a producir y esa producción hace que esos fondos se multipliquen. ¿A manos de quién van esos fondos? Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible, cómo es posible que esos fondos estén en manos de personas haciendo cuantas cosas puedan hacer con ellos? Entonces, ¿por qué se le niega, por qué se le niega que en medio de esta situación el treinta por ciento de esos fondos, que tampoco significaría nada de manera individual, pero son sus fondos y son mi fondo, es mi dinero? O sea, ¿cuál es la razón para que tampoco se pueda ceder? Entonces yo entiendo que las autoridades correspondientes deben exigirle, exigirle que esos fondos sean devueltos, se han entregado a esas personas que en este caso lamentablemente son los beneficiados porque su pariente falleció y durante un tiempo significativo estuvieron, se les estuvo descontando ese dinero para que al final pudiera retirarse con una pensioncita que pudiera por lo menos permitirle comprar por lo menos, es difícil, los medicamentos. Hay cuentas, la mayoría de las cuentas de esas personas fallecidas, la mayoría tienen alrededor de casi y algunas más de 200 mil pesos que están ahí, que están en manos de esos honorables administradores de los fondos de pensiones que son nuestros y que son de ustedes. Pero yo entiendo que es el momento, aprovechar esta información que se dan a conocer, yo espero que no se quede como una simple información. Eso es como el caso, guardando la distancia también, de las 100, casi 100 personas o ya más de 100 que han muerto producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. En este momento se ha hecho un escándalo, verdad, que no creo que sea un escándalo lo que se haya hecho, mayúsculo, que pueda esto traer como consecuencia de que se pueda poner sanción y se puedan castigar los responsables de esta situación, que esto no solamente se quede en un escándalo, sino que se pueda materializar. Asimismo, esta información que es suministrada por esta institución de la cantidad de dinero que tienen estos honorables administradores de los fondos de pensiones, pues pueda realmente, de alguna manera, pueda beneficiarse algún familiar de esas personas ya fallecidas. Quienes no deben seguirse beneficiando son esos que lo tienen en sus manos para cada día enriquecerse más y aumentando esos fondos. Ojalá y que esto no solamente se quede como una simple información, sino que se pueda también, pueda ser tomado en cuenta. Vamos a una pausa y de regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que nos la cambian y en breve regresamos.